La tarde se va alejando y quede con tu partida con los ojos empapados de llorar tu despedida Cuando se quiebran los sueños como un cristal en las manos son profundas las heridas que de amor nos van matando Anoche no dormí Cuando apagué las luces vi tus ojos y fue como sentí toda la luz del sol dentro de mí Anoche no dormí Tus besos me estuvieron desvelando Anoche fui feliz con solo los recuerdos de tu amor En vano quise olvidarte y quede con tu mirada En vano quise que vuelvan ilusiones y esperanzas Los días enteros paso recordando aquella historia las noches enteras con tu amor en mi memoria Anoche no dormí Cuando apagué las luces Cuando apagué las luces con solo los recuerdos de tu amor Ooooh Ooooh